Bueno, hoy inauguramos la Navidad, el tienda universal, la tienda oficial de la Navidad, y tenemos preparadas muchas sorpresas para nuestros clientes. Vamos a tener mucha magia, ilusión y diversión. Vamos a poder ver árboles de diferentes colores, las luquinas y ventanas decoradas, música ambiental. Toda la curación navideña inicia con un 25% de su cuerpo, y son todas las novedades que acaban de llegar a nuestro país. La parte que más me gusta de la tienda siempre son los juguetes. A mí me encanta, a mí me encanta jugar, me encanta pasar por los pasillos, así que sin duda los juguetes es lo que más me gusta. El otro día agarré un scooter y andaba por scooter por toda la tienda. Creo que nunca podemos dejar ese niño que llevamos todos por scooter.